Música Kyo, raza, kyo Música Música Que difícil es la vida Cuando existe incertidumbre y que fuerza de la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas Unas se quedó conmigo, las otras iban de pasada Unas caras con el sombrón, otras más desfiguradas El doctor viene en camino, el seguro ya no tarda La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba Saludas, pónganse las pilas, pónganse las pilas Saluditas con agua bendita